Liturgia de las horas, completas. Oración de la noche. Viernes. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Amén. 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 todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, Buenas noches, Padre Dios. Gracias por todas las gracias que nos has dado tu amor. Si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón. Mañana te serviremos en tu presencia mejor. A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, Buenas noches, Padre Dios. Gloria al Padre Omnipotente. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo. Tres personas, solo un Dios. Amén. Salmo 87. Oración de un hombre gravemente enfermo. Antífona. Señor Dios mío, de día te pido auxilio. De noche grito en tu presencia. Señor Dios mío, de día te pido auxilio. De noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos. Como los caídos que yacen en el sepulcro. De los cuales ya no guardas memoria. Porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa. En las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir. Y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Dios, mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio. De noche grito en tu presencia. Lectura breve. Jeremías 14, 9. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. Responsorio breve. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cántico evangélico. Antífona. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo, que reposó en el sepulcro. Te pedimos que, al levantarnos mañana, le imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena noche en la presencia del Señor. Felices sueños.